Llegamos al final de la temporada y con ello se vienen nuevas camisetas para la temporada 2024-2025. Y aquí en la cantera podremos ver un pequeño adelanto de lo que se viene. Empecemos con la Premier League, pues al Liverpool ya le fritaron dos de sus tres uniformes. La camiseta de visitante da un giro drástico y abandonan el color blanco para vestir ahora una camiseta color negra, con detalle en los puños de un azul más brillante y dándole un toque más sobrio y elegante a su equipación de visitante. Por su parte, la tercera equipación es una camiseta que bien podría ser el Manchester United, pues Nike presenta una camiseta blanca con una textura gris y detalles en rojo, sorprendiendo con detalles en color amarillo que no son muy característicos del Liverpool. Ahora veamos al Chelsea, pues aquí no hubo tanto cambio. Lo principal es que al parecer dejarán de lado por fin ese estilo cromado que tenían en el escudo. Y ahora vestirán una camiseta en el mismo tono de azul pero con una textura de ondas en un tono más claro, además de agregar detalles en color anaranjado. Y en tu camisa de visitante se la juegan un poco más, con un camisetón en color beige, con un cuello y puños en color azul marino, y manteniendo los detalles en color anaranjado en un tono más sobrio. Lo que da como resultado esta muy bonita camisa de visitante. Y por último, en la Premier es el Arsenal. Y de antemano te ofrezco una disculpa, pues la única filtración que hay es esta imagen, en la que podemos observar un estilo muy a lo Ajax, con las líneas dadidas en color azul, por lo que se podría ver más o menos así su nueva equipación. Y ahora demos un breve paso por la Bundesliga, donde tenemos la filtración más grande, pues al Bayern Múnich se descuidó y se filtró una imagen de la sesión de fotos con la nueva equipación de local, donde gracias a Dios vuelvan a utilizar el color rojo como principal. Dejando de lado el experimento que hicieron esta temporada, donde utilizaron el color blanco de local. Un uniforme totalmente rojo con detalles en negro será la nueva equipación de los bávaros para 2024. Ahora vamos a la Serie A en Italia. La Juventus por fin dejará de experimentar con su playera de local, pues ya llevamos muchas temporadas donde Adidas se la juega y presenta diseños novedosos, pero nunca han terminado por gustar del todo a la afición. Y ahora vuelven a lo clásico, una camiseta rayada blanca con negro, básicamente la Juventus que siempre hemos visto. Contrastando totalmente con su segunda equipación, donde no sé ni cómo describir esta camiseta, con colores verdes, blancos, magentas, todo revuelto para presentar esta camiseta como segundo uniforme. En el Milan únicamente tenemos la tercera equipación, que es muy clásica y que seguramente te recordará a un jugador. Esta camiseta gris con detalles en negro y color rojo solo puede recordarte al brasileño Kaká en la temporada 2004, pues el Milan espera regresar a sus viejas glorias con esta tercera equipación. Por su parte, el acérrimo rival, el Inter de Milan, también sufrió con filtraciones, por esta vez en su camiseta de visitante, donde podemos ver una camiseta blanca con detalles tenues en color azul. Una camiseta bastante sencilla. Si te interesas a ver las filtraciones de las nuevas camisetas del Real Madrid y del Barcelona, tienen su video por separado. Y en especial te recomendaría ver el video del Barcelona, donde se le filtraron las tres equipaciones que va a utilizar para la siguiente temporada. Te dejo el video aquí arriba en la tarjeta. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de estas camisas te gusta más y cuál para ti es la más fea de todas? En lo personal, la segunda equipación de la Juventus se me hace que va a ser horrible. Déjame aquí abajo tu opinión en los comentarios, no olvides darle like al video, suscríbete si quieres ver más videos sobre camisetas. Si te gusta el contenido de camisetas de fútbol, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Suscríbete, dale like al video y nos vemos en el próximo.